¿Qué fue mi gente? John Acquaviva. En esta oportunidad estoy hablando con un chamo que se hace llamar Neurokiller, que me hizo un video de 13 minutos hablando sobre que soy un hipócrita, que... bueno, una cantidad de cosas a las que vamos a entrar ahorita. Honestamente, llegué hasta el minuto 5 o 6 del video. Me parece que sería un nombre más apropiado, Neuronkiller, porque me mataste como 10.000 neuronas al tener que escuchar tus argumentos que... No creo que haya pasado eso. Que honestamente... Creo que ya estaban muertas hace rato. Mira, honestamente... Creo que hace rato estaban muertas esas neuronas. Honestamente son algunos de los argumentos más vacíos y más patéticamente lamentables que he escuchado. Porque hace rato tus neuronas estaban muertas. Así que bueno, vamos a entrar en esto. Primero que nada, dices que... Primero que nada que hay. Primero que nada que hay. Que hay primero que nada. Nada. Primero que todo, o ante todo, se habla. Ok. Primero que nada, dices que solo veo las cosas desde el punto de vista racional y no desde los sentimientos. Y que eso es lo que nos separa de los animales, el poder usar los sentimientos para tomar decisiones. Chamo, explícame algo. ¿Cómo es que no te sangraron los ojos al momento de decir que lo que nos separa? Tenemos tres tipos de cerebro. ¿Tú estás consciente de eso? Te estoy haciendo una pregunta. A mí no me interesa ponernos a hablar de ciencia. Te estoy haciendo una pregunta. No, no lo sé. No, no lo sé. No sé de ciencia ni me voy a poner a hablar de eso. Te quiero hacer una pregunta. No me interesa que existan 10 tipos de cerebros o 20 o 30. Te voy a hacer una pregunta. Pero debes conocer. Tú piensas, no debo conocer nada. Te voy a hacer una pregunta. Chamo, déjame hablar o terminamos la conversación. Déjame hablar. No me voy a poner a discutir semántica, ni vocabulario, ni léxico. Déjame hablar. Si tú quieres terminamos la conversación. Eso depende de ti, no de mí. Yo estoy abierto a hablar contigo. Y yo hablo como a mí me dé la gana. Así como tú hablas en tus debates con los demás. Ahora, si ponemos unas reglas claras. No voy a poner reglas. La diferencia es que yo dejo hacer preguntas y dejo que se respondan. Esa es la diferencia. No voy a dar ningún tiempo, chamo. Marico, no estamos teniendo un debate frente a las Naciones Unidas. Estamos teniendo una charla por Skype. A mis lecciones de debate de Naciones Unidas, en primer lugar, te voy a explicar por qué. Porque en resumidas cuentas, en todos los debates que yo he visto con todos esos carajitos que no tienen ni la menor idea de la retórica ni del debate. Tú no los has respetado en su momento de intervenir. Todo lo contrario, los has interrumpido. Pero ¿por qué hablas de carajitos nada más? Si yo he tenido charlas, he tenido charlas con líderes de movimientos políticos. He tenido charlas con diputados. He tenido charlas con líderes de movimientos políticos acá en Inglaterra. Entonces, ¿por qué solamente mencionas las charlas con los chamitos? Eso no te hace equivocado en tu forma de abordar un debate. Si me entiendes esa parte o no la entiendes. Chamo, no voy a tener un debate en forma de reglas. Quiero tener una conversación en la que te haga una pregunta, me respondas, tú me haces una pregunta y te respondas. Si no puedes respetar eso, si no puedes respetar eso, entonces no tiene sentido tener la conversación. Cuando yo voy a hablar, porque tú no me puedes hablar a mí de que tú respetas cuando yo he visto todos los debates que tú has hecho y no has hecho eso. Chamo, pero estás hablando de los carajitos, estás siendo intelectualmente deshonesto porque ignoras que he tenido charlas con líderes de movimientos políticos, charlas con diputados, charlas con personas, charlas con economistas, charlas con analistas políticos, porque tú haces parecer, porque tú haces parecer, marico, pero coño de su madre, marico. Y eso no tiene nada que ver con que tú respetes el tiempo para poder debatir, porque hasta Hillary Clinton y Donald Trump tienen un tiempo para ellos hablar. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que tanto en esta conversación como en el video que me hiciste, diste a parecer que todos mis videos en debates son con carajitos. Así que ¿por qué estás mintiendo y por qué estás ignorando las que no lo son? Esa línea de tus videos, claro que sí. Chamo, te acabo de explicar que he tenido debates con personas que van desde líderes de movimientos políticos hasta diputados, ¿pero por qué ignoras eso? El grosso contenido de tus críticas y debates se basa en este momento en youtubers que son comediantes, ¿estamos claros en eso? He tenido dos debates con personas que tienen que ver con farándula, he tenido dos, con el carajo que hacen los memes y con Rafa Rieta. Y he tenido como seis o siete con personas que son o politólogos o líderes de movimientos políticos o diputados o periodistas. Entonces, ¿por qué ignoras eso y hablas de los dos? ¿Por qué? Porque eso es lo que tú dejas ver en tus videos. Esa es la publicidad que tú le das a tus videos. Y en primer lugar, tú dices que tú has tenido muchas charlas con líderes políticos. Eso es ahorita que estás subiendo esos videos. Ahorita en este momento... La primera charla que subí al video. La primera charla. La primera charla que subí. Yo todavía no estoy claro si el contenido de tu canal se trata sobre críticas a youtubers que hablan de comedias farándulas o si tu canal se trata sobre críticas serias, sobre economía y sobre líderes políticos todavía. Yo eso no lo tengo claro. ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué no se puede tratar de ambas? ¿Por qué tengo que seguir una sola línea editorial? ¿Por qué no puedo hablar de lo que me pelazca? Yo te estoy preguntando, tú me estás preguntando a mí, estás respondiendo a mí con otra respuesta, con otra pregunta. Y la verdad es que yo lo que quiero saber es por qué tú dices que eres una persona, que eres especialista en un tema, que eres intelectual en un tema, pero te la pasas siendo un generalizador y hablas de cualquier cosa que te viene en gana. Eso es tu problema. A mí lo que me molesta y de lo que yo hablé en el video que tú me estás preguntando a mí, yo hablé fue que tú te la pasas criticando a jóvenes que son comediantes, que no importa si el contenido que hacen es vulgar o no es vulgar, pero pana. O sea, toda Venezuela, toda la gente te está viendo y se está dando cuenta de que le estás haciendo prácticamente bullying a personas que son comediantes. Y eso para mí le resta seriedad a tu trabajo. Es mi opinión, pues. Ok, ahora dime tú, ¿cuáles son las series de noticias más populares del mundo? Las primeras tres. O por lo menos de Estados Unidos, para reducírtelo un poquito. ¿Cuáles son las primeras tres series más populares de noticias? Estamos hablando sobre el video que yo subí. ¿Qué? Esto es un cuestionario sobre lo que yo pienso sobre el video que yo subí. No entiendo cuál es el punto del debate, quiero saber. ¿Qué es un debate? Un debate es un intercambio de ideas. Para yo saber qué piensas, tengo que hacerte preguntas. Porque en el video que me hiciste, solo dijiste tres puntos. Entonces te estoy haciendo una pregunta. No puedo. No puedo hacerte una pregunta en un debate. No puedes responder. Claro que puedes hacer muchas preguntas, pero es que esa es la retórica tuya. Ok, ok. Entonces, en el caso de que no sepas, que no hay problema con que no lo sepas. Simplemente te estoy poniendo una pregunta para que se ponga en ese sentido. Y que no esté yo simplemente tratando de dar mi opinión. Ahora, para responderla. Las primeras tres series que más se ven entre la juventud. Son todas series que siguen el mismo formato que tiene el profesor Briseño. ¿Era The Daily Show durante años? ¿Es John Oliver? Son personas como Stephen Colbert. Son personas como Seth Meyers. Todos ellos son comediantes. Pero ¿sabes qué pasa, chamo? Que tú estás menospreciando el poder y el impacto que puede llegar a tener un comediante que también se dedica a dar las noticias, que también comparte opiniones políticas. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. Tú simplemente estás viendo un comediante como un comediante. Pero eso no es el caso. Los comediantes pueden tener un impacto enorme. ¿Sabes por qué? Porque logran entretener al mismo tiempo de que informan sobre su opinión. Eso es algo que ninguna otra persona que trabaja en este tipo de medio de hablar de noticias o política o economía puede hacer. Ah, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso a mí? Explícame cuál es el punto. Porque acabas de decir, porque acabas de decir que yo estoy criticando a comediantes y que no importa lo que digan porque son comediantes. Yo no dije eso en ningún momento. Acabas de decirlo y lo dijiste en el video, marico. Bueno, cuando tú vayas a subir el video te van a dar cuenta de que eso no es así para nada. En ningún momento. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que tú te dedicas a criticar a comediantes venezolanos y que no me parece que tú lo hagas. Así de sencillo. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Y te dije en el video... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no te parece? ¿Por qué? Puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Ese es tu problema. Mira, yo puedo no estar de acuerdo y ese es tu problema. Si tú criticas o no criticas. El punto del cual yo hablé en el video fue sobre tu hipocresía. Que tú te la vas a diciendo que a ti no te importan si te siguen o no te siguen. Y vimos en el video que eso no es así para nada. Y es que a eso vamos. Pero primero quiero salir de este tema. Así que no te desvíes. Te hice una pregunta. ¿Por qué está mal que yo critique a comediantes? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo me estoy desviando si yo estoy hablando de los comediantes y tú te estás yendo al segundo punto que mencioné que diste tres en tu video? Estoy hablando de comediantes. Vamos a terminar este segmento y después pasamos al próximo. Respóndeme. Respóndeme. ¿Por qué está mal que yo haga críticas de comediantes? ¿Por qué? Bueno, mira. No se trata de que está mal que tú hagas críticas de comediantes. Acabas de decir que está mal. Se trata de que está mal que tú criticas a comediantes venezolanos, que son chamos jóvenes, que se dedican a entretener al público. Y lo peor no es eso. Lo peor no es que lo criticas. Lo peor del caso es que luego de que lo criticas con argumentos totalmente falaces, tú vienes y tratas de pergiversar lo que ellos dicen cuando tú publicas ese tipo de debates que tú publicas. Dame un ejemplo. Y te digo, te doy un ejemplo de eso. Bueno, cuando subiste el video de Adrián Dunos, por ejemplo, que tú empiezas a prácticamente burlarte de él, cuando yo no le veo ningún sentido. Eso no es un ejemplo. Eso no es un ejemplo de que yo estoy dando argumentos falaces. Dame un ejemplo de un argumento que no sea válido. Claro que sí, es un argumento falaz totalmente. Te voy a explicar por qué. Porque tú tratas de hacer ver que el chamo es como si hablara algo serio y en realidad es un comediante. Para no entiendes el punto de que es un comediante. Una vez más, es un comediante. No importa, no importa, es un comediante. No importa, no importa. ¿Tuviste Radio Rochella alguna vez? ¿Viste eso? ¿Entiendes la diferencia entre ser una parodia, ser un personaje? No sé si tú estuviste en Venezuela hasta hace poco. ¿Tuviste Radio Rochella alguna vez? ¿Escuchaste la conversación con Rafa Arrieta? Claro que la escuché. ¿Sabes que dentro de esa conversación yo hablé sobre el carajo de ese... Ah, bueno, a cambio de Rafa Arrieta te voy a poner otro ejemplo. Otra cosa, tú puedes opinar todo lo que tú quieras. Estamos claros en eso. ¿Por qué te estás yendo por otro tema? Quiero terminar un punto. Pero fíjate, pero tú al final de la conversación, tú le dices al chamo como que bueno, y espero que tú puedas tratar de que monetar algo así. No voy a decir exactamente cómo fue, pana, porque yo no soy una computadora, pero tú sabes lo que yo estoy hablando. Y cualquiera puede buscarlo. Tú le dijiste algo así, como que, concha, le esperas que él pueda comprarse una mejor cámara, que pueda sacar algo más de dinero de la cuestión. Y, pana, o sea, esas son cuestiones que tú las utilizas para hacer lo que da mal a él. Y el que no se dé cuenta de eso, pana, les faltan, mira, cuatro de frente de análisis para las cuestiones. Ok, te explico por qué lo dije. Te explico por qué lo dije. Lo dije, primero que nada, nunca mencioné que te compres una mejor cámara. Nunca mencioné nada de comprarse nada. Esto fue lo que dije. No, 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 esto fue lo que dije. No, esto fue lo que dije. Déjame, chamo, pero déjame hablar. Que a diferencia de ti, yo sí recuerdo lo que dije. Lo dije yo, así que lo recuerdo. Yo dije que espero que la situación económica en Venezuela mejore para que él pueda ganar más dinero por medio del contenido que hace y de esa forma dedicarle más tiempo a su contenido. Porque una cosa, una cosa es grabar un video. Es una contradicción. ¿Sabes por qué es una contradicción? Porque tú criticas que el contenido de él no sirve. No sé cómo el, el, lo que tú le, ¿cómo fue que dijiste? Me puedes recordar, ya que tú tienes una memoria increíble. ¿Cómo fue que dijiste que era el contenido de Rafa Rieta? Que es basura, todo lo que ha hecho. De cerebrado y basura, sí. Tú es hipócrita que tú le digas que tú esperas que pueda mejorar la situación de Venezuela para que él pueda seguir grabando. Cuando tú dices que el contenido de él es encerebrado. Dime algo. ¿Quién va a estar mejor preparado? Te estoy respondiendo, marico. Te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo. Déjame responder. Porque ese es el problema. Te pones un punto y para que yo no pueda responder y parezca que tú tengas la razón, me pones a interrumpir o cambias el tema. Así que déjame responder. Déjame responder. Ahora, ¿sabes? Dime algo. ¿Quién va a estar mejor preparado para una entrevista de trabajo? ¿Quién va a estar mejor preparado para una entrevista de trabajo? ¿La persona que se preparó para cualquier pregunta que le pudieran haber hecho durante un mes o la persona que averiguó sobre la compañía la noche anterior? Por supuesto, la persona que tiene mejor preparación es la que va. ¿Puedes? Ah, bueno, mira. Es que eso depende, pana. Porque estábamos hablando sobre la emocionalidad. ¿Cómo depende, marico? ¿Cómo depende? ¿Quién sabe una cosa? ¿No puedes seguir una línea de argumentos? La lógica es una vaina nueva. Y yo te puedo dar miles de argumentos a ti lógicos. Pero al final, el que prima en la toma de decisiones en un trabajo es el cerebro que toma las decisiones en la forma de las emociones, pues. El cerebro límbico es el que toma las decisiones a la hora de tú poder contratar a alguien. A veces tú puedes darle miles de razones lógicas a alguien, pero si tú a mí me caes mal porque no tengo buen feeling contigo, tú sabes que en la mayoría de los trabajos no te contratan. Ahora, hay que ser más específico. Eso es justo. Eso es justo, entonces. Es justo que a una persona le... Es justo ganarte un trabajo. Porque le caíste... Es justo ganarte un trabajo porque le caíste mejor al tipo, pero no estás mejor preparado. Eso es justo. ¿Cómo coño de tu madre puedes decir que las decisiones se deberían tomar en base a los sentimientos y no a la lógica, no a la evidencia? Marico, ¿estás loco? ¿Estás loco? Yo lo que estoy diciendo es que así funciona, me vas a perdonar. Pero no importa cómo funcione. Estamos hablando, estamos hablando de cómo debería ser. Estoy hablando de si tú vas a tomar una decisión, ¿deberías tomarla en base a lo que tú sientas? ¿O deberías tomarla en...? Porque tú haces unas preguntas muy escuetas. ¿Cómo es una pregunta escueta? Te estoy... Te estoy haciendo una pregunta en la que estoy dejando claro, y tú también lo hiciste, antes de tener que irte por una cuerda, que la persona que se prepare va a estar efectivamente mejor preparada. Eso es todo. Una frase, lo que estás diciendo. La persona que se prepare va a estar mejor preparada. Claro que tiene que estar mejor preparada. Entonces tú entiendes, entonces tú entiendes, tú entiendes, porque en cuando yo digo que yo espero que él pueda ganar dinero a base de eso y de esa forma pueda dedicarle más tiempo a su contenido, eso yo lo veo como algo que podría resultar siendo positivo. Porque de esa forma él va a pensar en las cosas que va a decir. De esa forma él va a pensar en cómo lo va a decir. ¿Entiendes por qué lo dije? ¿Por qué supones eso? ¿Pero por qué tú supones eso? ¿De dónde lo sacas? Explícame. Por lo que acabo de decir. El que se prepara suele hacer las cosas mejor. ¿De dónde sacas tú que él va a mejorar su contenido? Te explico algo. ¿A ti en algún momento de la vida te habrá entrado alguna gana que nos entra a todos de decir? Háblame de él, de cómo él va a mejorar el contenido. Eso es lo que yo quiero saber. Te estoy explicando, chamo. Marico, ¿cómo me estoy saliendo del tema? Chamo, este es el problema de las personas que no pueden debatir siguiendo un argumento. Que tienen que irse por cualquier tipo de cuerda que puedan agarrar. Te estoy respondiendo a esta pregunta directamente. Te estoy respondiendo a la pregunta directamente. Y te estoy dando ejemplos de ello. ¿Qué más quieres? Ahora déjame terminar. De hablar. Ok, dale pues habla. No, marico. Ese es el problema. Que no sabes cómo responder. Así que tienes que tratar de torcerme todo lo que digo. A mí como persona porque te estoy pidiendo un argumento de la respuesta. No me parece. O sea, estás desacertado de lo que estás diciendo. No te he terminado. No te he ni siquiera terminado. No te he terminado. En específico. Y tú eres el que te estás debiando del tema. Me hiciste una pregunta. Me hiciste una pregunta. ¿Qué más? 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 John. Marico, qué patético. Honestamente. Qué patético. Qué patético. Qué patético. Déjame hablar. Este es el tipo de cosas, ¿verdad? Para que entiendan las personas que llegan a escuchar esto. Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa. Déjame hablar, coño, de tu madre, pana. Déjame hablar. Carlos, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, para las personas que llegan a escuchar esto. La razón por la que tengo que hacer este tipo de cosas es porque personajes como este tienen que quedar en público. Por eso es todo. Ahora, para responder a la pregunta. Para responder a la pregunta. Para yo darte un ejemplo, yo no puedo meterme en los zapatos de Rafa porque yo no vivo con él, yo no lo conozco, no lo sé cómo es en su vida real. Así que lo que estoy haciendo es dándote un ejemplo que se aplica tanto a ti como a mí como a cualquier otra persona. Y ese es el ejemplo que por, toma esto. ¿Cuántas veces a ti no te ha dado un impulso de ir y tuitear algo o poner algo en Facebook o hacer algo que tenga que ver con expresar cualquier cosa al público? Pero después, tú tomaste unos minutos para pensarlo y dijiste, mira, no voy a poner esto o no lo voy a decir de esta forma. O aún cuando estás en persona y estás teniendo una conversación y te da un impulso de decir algo, pero te lo piensas mejor y no lo dices. ¿Te ha pasado eso? Claro, me ha pasado. Exacto. Entonces tú no puedes entender. ¿Le ha pasado? Le ha pasado a todo el mundo. Entonces tú no puedes entender cómo el tener más tiempo. Hay gente que es bruta. No tiene nada que ver con ser bruto. Tiene que ver con ser impulsivo. Todos lo hacemos algunas veces. Eso es brutalidad. Aquí en Venezuela se le conoce brutalidad a una persona impulsiva. Es un sinónimo, pues. Ok, está bien. Todas las personas llegamos a ser impulsivos en algún momento. Pero de la misma forma también en otros momentos logramos controlarlo. Y en base a eso logramos o formular la idea mejor o simplemente nos ahorramos poner una idea que no aporta nada o que terminaría siendo detrimental para nosotros. Eso es lo que yo opino. ¿Qué podría pasar con cualquier persona? No solo Rafa. Que si tú le das más tiempo para que él pueda tomar en serio lo que está haciendo como un trabajo. Que él dedique unas ocho horas diarias, por ejemplo, a hacer contenido. Yo pienso que eso solo puede ayudar a que la calidad del contenido suba. Eso es lo que creo yo. Que si soy un iluso, bueno, quizás. ¿Quién sabe? Quizás eso hace que el contenido sea peor aún. Que se lo piense más. Pero a final de cuentas, en base a las cosas que yo he evitado decir porque lo pensé bien. Yo pienso que solo podría ayudar el que él tenga dinero de lo que está haciendo y de esa forma le pueda picar más tiempo. Sí, estamos claros. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo perfectamente. Pero yo no estoy preguntándote sobre lo que tú me acabas de responder. Yo lo que te digo es que no te parece hipócrita que por un lado tú le digas a Rafa Rieta que su contenido es de cerebrado. Y luego por otro lado tú supongas, o sea, en base a una ilusión, en base a una suposición que él va a cambiar su contenido. Eso es lo que yo no entiendo. Cualquiera que lo vea y que tenga cuatro dedos de frente se da cuenta de que eso es algo hipócrita. En cuando yo tuve la conversación con él, eso fue al final de una hora de conversación. Durante, durante, durante la conversación, durante la conversación, durante la conversación, yo fui dándome cuenta de que, bueno, ahorita ya vi que lo que es, es que el carajo es tremendo cobarde. Porque después hizo otro video en el que me insultó 10.000 veces. Pero durante la conversación yo no sabía que él iba a hacer después. Así que durante la conversación yo pensé, ok. ¿Cuándo viste ese video que te insultó? Hace como dos o tres días. Estaba con otros youtubers venezolanos, dijo que soy una mierda, que soy basura, que soy, me deberían cerrar la cuenta, que soy una basura y todo lo que hago es una puta mierda. Ok, cualquier cosa. Pero durante la conversación yo pensaba que, ok, quizás este chamito no es como yo pensaba. Quizás este chamito es un chamito que es por lo menos algo sensible, que él entiende la responsabilidad que tiene debido a que tiene un gran número de seguidores y que son de edades que son bastante influenciables. Entonces yo no puedo ir y borrarle su cuenta. La cuenta va a quedar, él va a seguir haciendo contenido. Así que yo tengo dos opciones. Una es que yo pienso que él va a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo, entonces la conversación en sí no tuvo sentido. O la otra, yo pienso que a medida que pase el tiempo, él va a ir madurando, él va a ir aprendiendo más y su contenido va a mejorar. Y yo decidí irme por la segunda. Bueno, después se me comprobó que estaba mal. Tú me garantizas que eso es 100% verídico. ¿Qué? Eso es verdad. ¿Qué? Tú me garantizas que eso es 100% verídico. ¿Qué cosa? Que tú te decantaste por la segunda opción y eso de verdad lo pensaste de corazón. Es que yo, como te dije, tenía dos opciones. Y después de la conversación, yo honestamente, yo honestamente, honestamente, después de la conversación yo pensé que el chamo era un chamo un poco sensible. Tuvimos una conversación que no fue lo que yo esperaba. Yo honestamente esperaba que el carajito se pusiera simplemente a insultar o decirme que no es problema mío. Pero tuvimos una conversación sensible. Sensible. Los últimos 20 minutos de la conversación fueron bastante sensibles entre ambos. Y él estaba admitiendo las cosas que él había hecho mal y estaba admitiendo las responsabilidades que tenía. Y él decía que él quería hacer un contenido más serio. Entonces, mire, ok, ok, yo quedé mal. Porque después él sacó el video que sacó. Entonces quedé mal yo. Estaba equivocado. Pero en el momento en el que lo dije honestamente, eso es lo que yo pensé. Pensé que el carajo quizás iba a ser un contenido mejor. Aló. Adelante, sigue hablando. Ok, ya creo que respondí esa pregunta. Ahora para pasar a lo otro que era la hipocresía. Tu argumento fue que en un video yo dije que no me importan los seguidores y que en el otro dije que sí, ¿verdad? Ya va. Mi argumento, según tú... No, te estoy preguntando cuál es. Dime cuál es. Porque las personas que escuchen esto no habrán visto tu video. Repíteme la pregunta. Porque quiero que la repitas con bastante énfasis. ¿Cómo es la broma? Que si tu argumento fue que en un video yo dije que no me importan los seguidores y en el otro dije que sí. Mi argumento no fue ese. Yo coloqué un video donde tú sales hablando eso. Exacto, exacto. Pero ese es el argumento que quieres hacer ahorita. Estamos hablando de hecho, no de argumento. Es un hecho. Es irrefutable. Es un argumento por lo que te acabo... Por lo que te voy a explicar ahorita. Y aparte de eso... Porque ahí no estaba la... Tú reconoces que el que estaba hablando ahí en esa conversación eras tú o era yo. Pero eso fue lo que acabo de decir. Dije... Tu argumento es... Dije... Tu argumento es que yo en un video dije esto y en el otro dije lo otro. Estoy admitiendo que lo dije. Marico, ¿ves lo que digo? ¿Por qué no podemos una... Mira, por qué... Honestamente... Ya, mira. De que eso lo está diciendo eres tú. Tú eres el que lo está diciendo. Dime algo. Dime algo. ¿Por qué no podemos tener... ¿Por qué no podemos tener... ¿Por qué no podemos tener una conversación más civilizada? ¿Por qué tienes que irte por las cuerdas? ¿Civilizada? ¿Por qué tienes que irte por las cuerdas? Tú hablas de valores. ¿Cuáles valores? ¿De qué valores me hablas tú de tus videos? Primero vamos a terminar. Primero vamos... Ese es el tercer punto. Vamos a salir del segundo. ¿Podemos? Ah, chévere. Finísimo. Vale, pues vamos a hablar... Seguimos hablando de la hipocresía. Perfecto. Sí es mi argumento entonces, por fin. Ajá. Con el punto. Exacto. Pero ahora, para aclarar lo que acabo de decir. Es bastante, bastante poco productivo el que en lugar de simplemente decir que sí, tengamos que pasar dos minutos teniendo lo que acabamos de tener de una discusión totalmente inutile. Es que el debate... O sea, cada quien lleva el debate como quiera, ¿no? Es una pérdida de tiempo y tienes que considerar las personas que lo escuchen. Si estuviéramos hablando entre nosotros... La gente que lo escucha se va a divertir con el debate. Esa no es la idea que la gente... Tú no quieres que la gente vea los videos. A mí no me importa que se diviertan, pero a eso vamos. Yo estoy hablando de que aquí tienen que quedar en claro las dos ideas. Y si vamos a pasar dos minutos... Ok, ok. Cualquier cosa, marico. Ya, ok. Ok. Entonces tu argumento fue ese. Ahora, para responder. Te hago una pregunta. ¿Por qué en el segundo video, en el que yo digo que no me importan los seguidores, ¿por qué solamente pusiste esa parte y por qué le sacaste el contexto a lo que estaba diciendo? Porque es irrelevante el contexto. Fueron tus palabras. El contexto es irrelevante. Tú estás hablando de Andrés Duno, ¿verdad? Perfecto. Esto lo entiendo. No, no. En el segundo video. Lo que tú estás diciendo ahí es más claro que el agua. En el segundo video. Ajá. ¿Por qué no pusiste lo que dije en su totalidad? ¿Y por qué no mencionaste el contexto en el que lo dije? ¿Cómo puedes decir que el contexto no importa? Si tú quieres pongo todos los videos de tu canal. Si tú quieres pongo todos los videos de tu canal. ¿Cómo hago? No puedo. ¿Por qué? Mira, explícame una cosa. Explícame una cosa. Nada más para estar claros en esto. Quiero que quede una vez más grabado aquí. Acabas de decir que el contexto no importa. Claro que no importa el contexto. Ok, ok. Perfecto. Ni siquiera me voy a molestar con eso. Pero ok, para responder. En el segundo video. Es que no importa el contexto en esa conversación. Porque tú estás diciendo. El contexto importa en todas las conversaciones. No entiendo para qué importa el contexto. Si tú mismo lo estás diciendo, pues. Ok, ahora te explico. Esa pregunta. ¿Puedo? Por supuesto. Ok. En el video en el que tú pusiste. Que yo dije que no me importan los seguidores. Es un video en el que estaba hablando sobre las personas que dicen que debería ser X, Y o Z en términos de contenido. Estaba hablando sobre las personas que me critican porque pierdo tiempo haciendo videos que a ellos les parecen estúpidos. Estaba hablando de las personas que hacen o dicen cosas que ellos de verdad no creen para ganar vistas y seguidores. Estaba hablando en ese sentido. Porque si tú ves. Tú dijiste que el video de Sheryl fue el video que básicamente me impulsó en YouTube. ¿Cierto? No es el que te impulsó en YouTube. Yo no dije eso. Viste que estaba utilizando palabras que no son las que son. Por medio del video a Sheryl fue el que te medio diste a conocer textualmente. Eso dijiste. Ah, en Venezuela. Eso es otra cosa. Es exactamente lo mismo, marico. Es la misma vaina. A que te impulsó en tu carrera de YouTube. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Es la misma vaina. Es la misma vaina. Una viena con el otro. Yo salgo. Mira, yo salgo de su madre. Mira, yo soy barquisimeto. Yo soy barquisimeto. Yo salgo de barquisimeto. Todo el Estado le hará preguntar quién es John Acuaviva. Y nadie sabe quién eres. ¿Sí entiendes eso? Eso no tiene nada que ver con el punto. Claro que tiene que ver. Porque yo gracias al video que tú hiciste de Sheryl Rubio es que yo te conocí. Así que sí te ayudó a darte a conocer en Venezuela. No que te impulsó tu carrera en YouTube. Sino que te dio a conocer en Venezuela. Entonces, ¿qué me impulsó en YouTube a tu parecer? No, eso lo estás diciendo tú. No, no, no. Te estoy preguntando. ¿Qué me ha impulsado en YouTube entonces? Si no fue lo de Sheryl. ¿A darte a conocer en Venezuela? Claro que sí. Te estoy haciendo una pregunta. Si el video de Sheryl no me ayudó en YouTube, entonces ¿qué es lo que me ha ayudado en YouTube? ¿Cómo dices? Tú dices que me vuelvas a responder a mí con otra pregunta. El video, el video de Sheryl, el video de Sheryl. Me dio a conocer. Marico, coño de tu madre. Las críticas que tú vives haciéndole constantemente a la gente que es humorista y youtuber venezolano. No, te explico. El día... Te explico, te explico, te explico. La semana, la semana que yo pasé, la semana que pasó después de publicar el video en YouTube de Sheryl, pasé de tener 2.000 suscriptores a tener 12.000. Ajá, por claro. Entonces, efectivamente, me impulsó. Porque es un video que estaba en YouTube. Entonces, una cosa, una cosa va con la otra. ¿Cómo? Que una cosa... ¿Aló? ¿Aló? Ajá, dime. No puedes tener el que me haya ayudado a darme a conocer un poco en Venezuela sin YouTube. Porque el video estaba en YouTube. ¿Entiendes? ¿Pero qué tiene eso que ver? Coño, marico, que tú estás saliéndote. Marico, que tú estás saliéndote del tema de la pregunta. Lo que pasa, John. Escucha bien. Escucha que yo te voy a dejar hablar. Lo que pasa es que tú al principio me estás diciendo a mí que yo en el video dije que eso te impulsó a ti y yo te estoy diciendo que yo no dije eso. Que yo lo que dije es que cuando tú hiciste ese video medio te hiciste conocido en Venezuela. ¿Estamos claros en eso? ¿Entiendes que son la misma cosa? ¿Entiendes que es lo mismo? Porque el video está en YouTube. ¡Maldito mongólico! El problema de los debates es que la gente no entiende el poder de una palabra. Las preguntas tienen que ser específicas. Porque si tú te pones a ver, te hiciste medio conocido en el video de Cheryl Rubio, pero tú no nada más haces video de Cheryl Rubio. Tú también hablaste de Dan Alcuoti, también hablaste de Andrés Uno, el profesor Briseño, de Dross, toda esa gente. Ajá. Hablas un gran contenido de youtubers venezolanos y no nada más te enfocas en Cheryl Rubio. Yo lo que estoy diciendo es que desde ese punto medio te hiciste conocido a Venezuela. Es otra cosa... Ok, 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 ya estamos. Ok, ya, ok, ok. Para responder a eso. Para responder a... Ok, ya, para responder a eso, marico. ¡Cállate la jeta, coño! Coño, cállate. Cállate, marico. Deja hablar. ¿Cómo es la cosa? Te puedes callar la jeta y dejarme hablar. Ya no quiero seguir con el mismo punto. Es una pérdida de tiempo. Tienes que callar la jeta, marico. Ahora... Pero si nada, ninguno irá a hablar, ninguno irá a hablar. Estás hablando sobre una huevonada que no tiene nada que ver con la discusión y llevamos cuatro minutos en esto. Estás preguntando. Viste que el que utiliza argumentos totalmente fuera de lugar para creer tener razón es otro y no yo. Si te puedes dar cuenta de eso, ¿y al final qué? Al final dime tú. Y a mí no me interesa si ganas tú ahorita en este debate o lo gano yo en el debate. ¿Al final qué, pana? Al final, en la vida real, fuera del mundo de los debates y del mundo académico, ¿cuáles son los valores que tú estás dejando a los jóvenes youtubers, jóvenes en común y corriente venezolanos? Yo quiero saber de qué valores me hablas. Porque hablas mucho de valores. ¿Cuáles son esos valores? Explícame. Te digo por segunda vez. Ese es el tercer punto. Estamos en el segundo. Así que puedes callarte la maldita boca y dejarme hablar. Tú me das órdenes de callarme la maldita boca. Porque si yo me callo la maldita boca, tú también. Así de sencillo. Y ninguno de los dos terminamos de batir un coño. No estás dejándome hablar. Cállate y déjame hablar. Así de simple. Habla, pero modérate, modérate con el lenguaje agresivo y procás. Entonces déjame hablar y no te ganes ni arrechera. Si tenemos una conversación seria y no tenemos una huevonada de estar hablando encima del uno y del otro, como estás haciendo ahorita, si no haces eso, si no haces eso, yo puedo estar... Marico, ¿tienes una oportunidad más o terminamos la conversación? Estás equivocado, estás equivocado. Tú me pediste el debate a mí. Si tú quieres, no seguimos debatiendo. Así de sencillo. Yo subo esta vaina a todas cuentas. Marico, honestamente, das lástima. Bueno, marico, tú tienes que recurrir al insulto para creer que ganaste su cosa tuya. Es que das lástima, loco. Vas a escuchar esta vaina y no joda. Das lástima. No entiendo cómo no pueden haber personas tan coña. Ok, ok, en fin. Para responder al segundo punto sobre la hipocresía. Y si me interrumpes una sola vez, se termina la llamada. Deja que termine... Deja que termine... ¿Ves? Pero ves. Si me vuelves así esa paja y yo termino esta vaina y subo esta vaina a toda escueta. Y al final la gente se da cuenta que tú eres una persona que no sabes debatir. Lo puedes subir a donde quieras, marico. A mí no me importa. Esto, honestamente, ha sido una tremenda pérdida de tiempo. Estoy tratando de llegar a un punto y esto ha sido una tremenda pérdida de tiempo. Y cualquiera que lo escuche lo va a saber. Al final de cuentas, eres un ser totalmente despreciable. Pero bueno, ya he invertido 40 minutos en esto. Así que bueno, para responder... A mí no me dicen esas vainas todos los días, marico. O sea, porque tú quieres achacarle a la gente lo que la gente en realidad piensa de ti. ¿Tú crees que con tú decirme eso a mí tú me hagas sentir mal, marico? Yo mañana voy, me levanto temprano, me como mi empanada y me haré piro relajado de la vida. No entendí. O sea, ¿de qué estás hablando? Marico, honestamente. Coño, eso, madre. ¿De qué, marico? ¿Cuáles valores hablas, marico? Termina tu idea, termina tu idea. Si hubieras puesto el segundo video con la frase total, con el argumento total. O si por lo menos hubieras visto el video que yo hice mes y medio antes de hacer el video sobre Sheryl. Un video titulado ¿Quién quiere ser famoso? En el que yo expliqué en detalle justamente lo que tú trataste de decir en el video. Que fue la diferencia entre los tipos de fama. Yo dije que hay personas que ganan fama por medio de querer ganarla. Por medio de decir algo de una forma que ellos saben les va a hacer ganar fama. Tú dices que yo me aproveché de la situación de Sheryl y le hice el video. Ahora te pregunto algo. ¿Acaso yo fui el único que hizo un video criticando a Sheryl? ¿O acaso habían por lo menos 30 personas más que también lo hicieron? Pero yo fui el que obtuvo las visitas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una base de seguidores. Porque resulta que tú dices que nadie en Venezuela me conocía. Pero resulta que tan solo en Twitter tenía 200.000 seguidores antes de hacer el video de Sheryl. Por eso es que ese video terminó agarrando... O sea que cuando tú tienes 200.000 seguidores en Twitter tú eres conocido en Venezuela. Marico, coño de su madre. Pero respóndeme la pregunta. No entiendo. ¿Por qué dices coño de su madre? ¿Entiendes el deporte que yo hice? Yo lo vi, claro. Ok, sabes que ese deporte no lo conoce casi nadie, ¿verdad? Por supuesto. Entonces sabes que ser exitoso dentro de un deporte que no lo conoce nadie no es lo mismo que ser exitoso siendo béisbolista o futbolista, ¿verdad? Ajá. Entonces sabes y entiendes, me imagino... ¿Por qué eres pionero en el campo, pues? ¿Qué? Porque eres pionero en el campo, pues. Ok, pero entonces entiendes que el éxito que yo logré con mi carrera como freestyler fue algo equivalente debido a los distintos ámbitos a, por ejemplo, si hubiera terminado jugando para un equipo de primera división en un fútbol profesional. Pero el problema es que en términos de dinero, en términos de fama, no es nada que ver debido a que el deporte no es nada que ver, ¿entiendes? Ajá, claro. Ok, entonces, en base al deporte que yo hacía y lo que hizo que empezara a darme a conocer, 200.000 personas que me siguen nada más en Twitter es bastante, es algo que a mí me parece un logro con lo que yo hacía. Te felicito, es que tienes... es verdad, claro que es un logro, claro que es un éxito, pero no es conocido en Venezuela, así entiendes esa parte. Pero el problema es que tú piensas que lo de ser conocido en Venezuela se basa en seguidores en cuentas sociales, pero ignoras el hecho... Yo le pregunto a la gente quién es Hugo Chávez Frito, todo el mundo sabe quién es él. Le pregunto quién es Emilio Lobera, el de Radio Rochelle, y la gente me va a responder. Le pregunto quién es el gordo de la bomba, y la gente sabe quién es el gordo de la bomba, chamo. ¿Sí me entiendes? No se trata de que... o sea, de que porque tú tengas seguidores o no tengas seguidores, o sea, el punto aquí es que no eres conocido en Venezuela. Tú puedes ser muy exitoso, puedes hablar con... Pero es que yo no estoy diciendo... Pero es que yo no estoy... Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que lo soy. Estoy diciendo que en base al ámbito en el que estoy, las personas que conocen... No, 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 que las personas... no, que las personas que conocen del ámbito en el que yo estoy, tanto ahorita haciendo estos videos de crítica, como en cuando hacía freestyle, efectivamente me conocen. ¿Entiendes lo que digo? Si tú hace dos... si tú hace tres o cuatro años le hubieras preguntado a la totalidad de venezolanos, si saben qué es el fútbol freestyle, el 99% de los que te hubiera respondido que sí, hubieran sabido quién era yo. Eso es lo que quiero decir. Eso no significa que sea conocido en Venezuela. Eso es nicho, eso es nicho. Si yo le pregunto a alguien que es jugador de pool, quién es el campeón de pool, lo va a responder. Exactamente, entonces entiendes lo que estoy diciendo. Pero no eres conocido en Venezuela, pero sí entiendes eso, no eres conocido. Es más, eres conocido en Venezuela por los internautas, por los youtubers, para ser más específicos, porque yo salgo a la calle a preguntar quién es John Acuaviva, y no es que eso te quite mérito ni nada por el estilo, pero no saben quién eres. Pero es que una vez más estás ignorando que yo no estoy tratando de hacer parecer que lo soy. Estoy dando el ejemplo de que debido a las personas que me conocían, fue que mi crítica obtuvo relevancia. Porque sin eso hubiera sido como tu video criticándome a mí. No, no te equivocas. Estás totalmente equivocado. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque tú tenías la misma plataforma antes de hacer esos videos y no habías aumentado tu popularidad. Fue cuando hablaste de Cheryl Rubio, que de por sí, nada más por el mensaje que ella dio, por sí solo era polémico. Sin que tú hubieses comentado nada. Ese fue el video que como que empezó a dar de qué hablar de Cheryl Rubio como youtuber, porque yo ni siquiera sabía que Cheryl Rubio era youtuber. Pues yo me enteré, fue por eso. O sea, es porque tú hablaste del punto. Perfecto, perfecto. Es que yo no te lo critico. Tú puedes hacer eso. Mira, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita contigo, pues. Ese no es el punto. Yo hablo de la hipocresía, que tú dices que nada, no me importan los seguidores. Nada me importa lo que piense el otro. Nada me importa, no sé qué. Eso me parece hipócrita. Porque en tus palabras, tú me puedes decir a mí con tus palabras que no te importan. Tú me puedes decir que eres la persona más importante del mundo, que tienes la autoestima más grande del mundo. Perfecto. Esas son palabras. Pero vamos a los hechos. Vamos a hablar de hechos en concretos. ¿Ok? Mira, primer hecho. Primer hecho. ¿A cuántas personas bloqueaste tú de tu Twitter? No voy a responder a eso hasta que no haya podido responder a lo primero. Porque si no, no me vas a dar chance de responder y se me va a olvidar. No terminé de responder la pregunta. ¿Te das cuenta? Bueno, pero es que esto es un debate. Esto no es algo que va a salir perfecto. Responde tu pregunta, pues. Ok. Ahora. Debido que tú pienses que no es así, eso no importa. Porque al final de cuentas, como te dije, hay otras personas, bastantes otras personas que hicieron videos al respecto. ¿Por qué pienses qué? ¿Pienses qué? Que tú pienses que no fue debido a que ya me conocían, que el video se volvió más reconocido. Pero es que claro que no. Te estoy dando un argumento más grande. Pero te voy a explicar. Ok, ya me diste el argumento. Ahora déjame responder. Ya me diste el argumento. Ahora déjame responder. Perfecto, pero es que tú puedes decir misa. Tú puedes decir que no es así, pues. Pero date cuenta del hecho. Si entiendes que un hecho vale más que una palabra. Acabas de decir tus hechos, así que ahora déjame responder. Te dejé hablar. Te dejé hablar, ¿verdad? Entonces déjame hablar a mí. Vamos a darte hablar, pues. Ahora, como dije, si simplemente fue el hecho de que yo hiciera un video sobre un tema polémico, entonces todas las demás personas también hubieran recibido cientos de miles de visitas. Pero el que recibió 700 mil visitas en total fui yo. ¿Por qué? Pues porque ya tenía una base inicial. Y de esa base inicial fue que se propuso y se fue al resto de las personas que lo terminaron viendo. Entonces, esa base fue lo que impulsó el video. Sin esa base, el video... Ajá. Termina. Te deja que termine porque tú mismo tienes que explicar esto. Ajá. Sigue. Te voy a explicar en términos simples. Si tú tienes 10 mil seguidores y tus videos los ven 2 mil personas. Y tú haces un video que es bueno o un video que es controversial. Esas 2 mil personas tienen el poder de hacer que 200 mil personas las terminen viendo tu video por medio de compartirlo, de regar la voz. En cambio, si tienes 20 seguidores, entonces la cantidad de personas a las que podrás alcanzar a menos de que seas uno de esos videos virales que son raros, especialmente uno que dura 20 minutos, va a ser muy poca. ¿Entiendes lo que digo? Pero es que tú no... Está bien. Eso está muy bien. Pero es que tú no puedes atribuir el 100% de que... Es que nunca lo dije. ...repercusión mediática por la cantidad de seguidores. Porque hay gente que tiene... Pero ¿cómo? Hay gente que tiene más seguidores. Hay gente que tiene muchísimos seguidores. Y subo un contenido que no tiene repercusión mediática. Pero entiendes lo que acabo de decir. Una mezcla con la base con la que tú hablas, pero por sí sola esa base no tuviese servido para poder tener repercusión. Exacto, pero es lo que acabo de decir. Acabo de decir que la base fue lo que le dio el impulso. Jamás podría decir que fue el 100% porque para eso tendría que tener más de 700 mil seguidores. Porque 700 mil personas terminan... Ok, entonces fue la base que impulsó el video como acabo de explicar con el ejemplo de los 2 mil a los 200 mil. Fue esa forma. Ahora, hablas de los medios. Ni un solo medio, ni uno solo compartió ese video. ¿Sabes por qué? Porque todos los medios estaban a favor de lo que había dicho Sheryl. Y porque todos los medios me odian. Yo salí en La Patilla en el 2013. La Patilla jamás volvió a mencionar nada sobre mí. ¿Sabes por qué? Porque empecé a criticarlos. Empecé a criticar a Dora al Today. Empecé a criticar Maduradas. En el distrito. Epa, ya un momento. Dame un chance. Un segundo que necesito conectar el cagador. Ya va. Ok. Listo. Habla. Ok. Entonces, ningún medio compartió ese video. Ese video fue 100% compartido por personas. El único medio, la única página web que mencionó ese video fue uno que se llama Nola Peles. Que tiene de verga mil seguidores en Facebook. Entonces, de los medios conocidos, que si La Patilla o la Altura y Maduradas, ninguno. Cero. Cero. Ahora, la segunda parte. Tú dices, ¿verdad? Que cuántas personas bloqueé. He bloqueado ahorita tan solo en Facebook a más de 100.000 personas. Y ahora te hago una pregunta en base a eso. Si yo quisiera ser más reconocido, ¿tú no crees que yo dejaría que esas 100.000 personas, de las cuales muchas, van a seguir viendo mis videos simplemente por odio, simplemente para comentar, pero efectivamente van a estar comentando, van a estar dándole más visitas a mis videos. ¿Tú no crees que yo los hubiera dejado quietos para que mis videos, a punta de controversia, hubieran seguido siendo virales, hubieran seguido siendo el tema de conversación? Mira, es que el punto no es ese, porque tú estás haciendo una conjetura ahí sobre mi pregunta. Y yo lo que te estoy diciendo con respecto a los seguidores de Twitter no tiene nada que ver con que si tú quieres más repercusión mediática o no. Yo te lo respeto. Ese es tu problema. Si tú quieres que mucha gente te vea o no te vea, eso es cosa tuya. Yo eso no fue lo que te critiqué en el video. Yo te pregunto lo de la gente de Twitter por una sencilla razón. Si tú vives bloqueando a gente de Facebook, Twitter, no sé. Te lo digo porque lo vi en una de tus entrevistas. Tú me estás diciendo que efectivamente es verdad. Tú dices que a ti no te importa si te siguen o no te siguen, si no te importan tus seguidores. Pero es que con los hechos no demuestras eso, porque vives bloqueando a la gente. ¿Tú crees que bloqueando a toda la gente se va a acabar esa ola de gente que te ataca? Claro que no. Por eso es que todos los días bloqueo a más personas. Bueno, pero entonces sí te importa lo que la gente piense, porque si no, no las bloqueara. Porque cuando a mí algo no me importa, no le paro bola. Así de sencillo. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Mira, tengo 8000 en una cuenta de Instagram y en esta neurokiller acabo de comenzar. Tengo 1900 seguidores. Lo uso Twitter porque me parece que está desfasado y Facebook tampoco lo uso en realidad. ¿Cuántos comentarios tienes al día en promedio? Mira, dos comentarios, tres comentarios. Dime algo y quiero que seas muy honesto. Si tú al día, si tú al día, cada día, sin fallo, tuvieras entre 150 y 300 comentarios que son puros insultos, ¿seguirías simplemente sin parar de bola? Aún en cuando esas personas están spameando tus cuentas, están llenando tus muros o tu Instagram o tus comentarios de puros insultos. ¿Seguirías sin prestarle atención? No, yo le pararía mucha bola. Es la palabra que tengo que utilizar. Y más que pararle bolas, yo agarraría y si veo a una persona que haga un comentario que yo considere que me está tocando algo personal, le contestaría sin dudarlo, si yo lo considero. Pero es que yo nunca he dicho que no me importa. Está claro que me importa lo que la gente pueda pensar, porque por eso estoy en YouTube. Ah, una cosa es que me importa lo que la gente diga y otra cosa es que a mí me afecte mi autoestima. Esa es otra cosa muy diferente, ¿ok? ¿Sí entiendes ese punto? Pero es que el problema es que estás ignorando el hecho de que todo el mundo puede hacer lo que hiciste tú. ¿Pero qué tiene eso que ver con la conversación? Que si a mí me importara, que si a mí me importara por términos de autoestima o porque me están hiriendo los sentimientos, ¿sabes lo que yo estaría haciendo? Yo te estoy diciendo que te importa, porque tú dices que a ti no te importa quién te sigue. Lo has dicho en tus videos. No, no, no. Eso es lo que me parece. Ya no estamos hablando de seguidores, estamos hablando de las críticas. Acabas de decir que a mí no me importan según lo que tú crees que yo he dicho, que no me importa lo que digan las personas y que no me hiere la autoestima y que no me hiere los sentimientos. Esto lo estoy diciendo yo en mi persona. Le estoy aclarando a la gente que va a ver este video, que va a oír, porque esto no es un video como tal. Me hubiese encantado que esto hubiese tenido cámara. Lamentablemente, pues, es solo una conversación por audio. El internet en Venezuela se hubiera colgado demasiado si hubieras puesto la cámara, estoy seguro. Últimamente me sorprende muchísimo porque me suben los videos rápido. Bueno, mira, entonces, para explicarte. Una cosa son la cantidad de seguidores, y voy a ir a eso, pero primero vamos a hablar de las críticas, los insultos. No me importa lo que las personas digan, porque si me importara lo que dijeran, yo estaría, por ejemplo, yendo a tu video, poniéndole un reclamo, y te lo quitarían sin ningún problema, porque usaste contenido mío. Así como hizo Dan Acuático en mi video. Y sabes lo que hice yo, que yo dije, bueno, si tú no restauras eso... No, cada quien, cada quien, cada quien está en su derecho, por eso a mí no me molesta, porque eso no tiene nada que ver con la importancia, la importancia para mí, para mí. Ya va, dame un segundo, pero dame un segundo. Y mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo voy en la calle, ¿verdad? Y yo le pregunto a la gente, mira, viste el video de Neurokiller. ¿Qué te pareció ese video? La gente me va a decir, mira, ese video me pareció a mí una mierda. Esa es la opinión de la gente. Yo me voy a rechar con la gente por eso. No, y si yo le ando preguntando a cada persona, que eso equivale a estar viendo los comentarios, quiere decir que a mí me importa la opinión de la persona, aunque tú no lo quieras ver así. El grado de importancia ya varía, es otra cosa muy diferente, pero claro que te importa. Ok, ahora para responder. Una cosa es ver los comentarios de todos los videos, lo cual no hago. En más, te invito, ahorita mismo, si quieres, puedes meterte en mi página. Mira, ya va, déjame hablar. Bloquear es una cosa aparte. Te quiero primero responder sobre los insultos y cómo los tomo, para que entiendas. Te invito a que ahorita te metas en mi Facebook, o cuando terminemos la conversación, y veas las últimas 4, 5, 6 publicaciones que he hecho, y veas que todos los comentarios con insultos y de personas llamándome de todo, están allí. Sabes los únicos momentos en los que yo bloqueo a personas de forma masiva. Es en cuando hago una publicación que es controversial y que se llena de comentarios que son insultos. ¿Sabes por qué? Porque no solo se quedan en la sección de comentarios de ese video, sino que van y empiezan a dejar comentarios en mi página, empiezan a dejar comentarios en mi perfil privado, empiezan a dejarle comentarios a mi novia. En ese caso, yo no le doy la plataforma para que puedan hacerlo. Pero, si cualquier persona quiere ir y poner una publicación en su muro, en el que hablen sobre mí, como lo hacen todos los días, si cualquier persona quiere dedicarme a un video, si cualquier persona quiere dedicarme a un meme, como han hecho, que en muchos casos yo los comparto incluso, simplemente lo dejo allí. Yo jamás voy a ir y tratar de censurar a nadie de que hable desde su propia plataforma. Lo que no voy a hacer es darle plataforma a personas que no están argumentando de una forma racional y que simplemente quieren caer a punta de ataques personales. No les doy la plataforma, así de simple. Pero dime una cosa, si tú borras ese contenido, tú me garantizas a mí que no va a haber más contenidos como eso. ¿Qué contenido que estoy borrando? Las críticas y los comentarios que tú dices que tú eliminas. Al tú eliminarlo, tú garantizas que eso no va a pasar más. Va a pasar hasta el fin de los tiempos, hasta que deje de hacer videos. Entonces, ¿por qué malgastas tu energía haciéndolo? ¿No es acaso darle más importancia a algo que ni al caso? Pero es que ese es el problema. Tú lo ves como un mal gasto de energía, tú lo ves como que no vale de nada, pero a mí... Pero es que si tú me estás diciendo a mí que no lo vas a poder solucionar y lo sigues haciendo, o sea, yo no lo veo lógico, no le veo la lógica. Si me entiendes eso, la lógica yo no se la veo, pues tú me puedes dar mil y un razones, pero no lo veo lógico. Ok, tú sabes que entre 23 y 44% de los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos entraron o por vía aérea o por quedarse más allá de su visa. Entonces, ellos estarían en la minoría del problema. 23 a 44% estarían en la minoría. Pero por estar en la minoría, si tú tienes alguna medida que pudieras aplicar para siquiera prevenir que 20% de ese número no pueda quedarse en Estados Unidos, ¿tú lo aplicarías o no lo aplicarías? Claro que lo aplicaría. ¿Pero por qué? Si no va a resolver todo el problema. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Estás diciendo que ¿por qué tomar acciones si no va a resolver la totalidad del problema? Aquí el contexto sí importa, porque me estás poniendo un ejemplo de una cuestión de Estado, una cuestión que puede ocasionar problemas de todo tipo, a un problema de comentarios. ¿Cuántas personas te han herido a ti físicamente por la causa de esos comentarios? Pero es que yo expliqué por qué los borro. En el video en el que estaba borrando personas dentro del video, lo expliqué. En el que estaba respondiendo a los comentarios en YouTube. Esa es la importancia. Mira, no, pero déjame hablar. La razón por la que los borro es porque efectivamente traen cosas malas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que van a llegar a ver mi contenido que no son seguidores. Y que, por ejemplo, si yo hago un video en el que estoy hablando de Dollar Today y yo doy una opinión, y después un comentario que está debajo, que es un comentario que tiene muchos votos, porque obviamente hay muchas personas que me odian, entonces van a darle like a cualquier comentario que me está atacando. Y es un comentario en el que están lanzando puros ataques personales o pura malinformación o puras mentiras, puras falsedades. Y ese comentario es uno de los más votados. Y esa persona que no entiende sobre el tema va y mira el comentario y ve que yo no he respondido. Y esa persona, en lugar de pensar por su propia cuenta en muchos casos, como es el caso de los venezolanos y los jóvenes en todo el mundo, en realidad. Y esto es efectivamente la razón por la que los comediantes y los chamitos que influencian a la juventud son algo que yo veo como importante, porque son influenciables. Ellos van a ver ese comentario como una persona que me jodió, que jodió mi argumento. Y yo no le pude responder. Entonces yo tengo... Es decir, está la importancia. Claro que es la importancia. ¿Cómo se llama eso? Exacto, pero no. Una cosa es darle importancia a los comentarios y otra cosa es dejar que me afecte, ¿entiendes? Bueno, pero ya es otra cosa, pues. Exacto. Eso es lo que yo... Exacto, pero es que yo lo que he dicho... Si yo estoy eliminando, si yo estoy eliminando tweeters, yo no voy a decir en unos videos, a mí no me importa lo que la gente piense. No, yo digo, ya va, esa gente que está haciendo comentarios míos son tal y tal y tal y tal por esto. No voy a decir que no me importa, porque es como una muestra de alardeo, que eso cae mal en Venezuela y en todas partes del mundo. Si estás claro en eso. Y es por eso que generan esos comentarios de crítica hacia ti. Por eso son las críticas, pana. O sea, es por eso. Si entiendes. No es porque tú hagas crítica por tu intelectualidad. No. O sea, los comentarios es por eso. Es por tu forma de abordar las críticas. Que tú no vas a cambiar, no vas a cambiar. Bueno, está bien. Chévere, yo te lo dije en el video al final. Está bien. Sigue haciendo tu cuestión, pues. Sigue haciendo tu loquera, como lo dije yo, pues. Ese no es el punto. Yo simplemente hice un video dando mi opinión. Más nada. El que le guste, le guste. El que no le guste, no le guste. Me importa la opinión de los demás. Chévere, no me voy a morir si alguien me apoya o no me apoya. Así de sencillo, pues. Eso es lo que yo veo. Ahora dime algo. Si a mí me importara lo que dijera la gente, ¿por qué yo seguiría arriesgándome a perder los seguidores que me he ganado en los últimos meses? Porque por un lado, y esto es algo que quiero aclarar, es muy fácil ver una publicación en la que yo critique a Nacho, o critique al profesor Briceño, o critique a cualquier otra figura reconocida, o critique cualquier otro tema controversial, como siempre hago. O incluso hoy acabo de subir un debate sobre el feminismo. Yo hago opiniones que son opiniones muy extremas, muy agresivas. O sea, las pongo y digo, bueno, esta es la verdad y esta es la palabra de Jesucristo para mí. Y al final de cuentas, si la gente lo quiere creer, esa es cuestión de ellos. Pero yo pienso que lo que digo es la realidad. Por eso es que lo defiendo de la forma que lo defiendo. Entonces, yo cada vez que publico una opinión controversial, pierdo seguidores. Hay algo que es bastante útil para utilizar en Twitter, por lo menos. Hay una página que se llama Tweetven, Tweetven, T-W-V-E-N, que es la página de Twitter Venezuela. Ahí sale cada día cuántos seguidores se han ganado o se han perdido. Si tú te metes en esa cuenta, podrás ver que los días en los que yo más tuiteo sobre temas de política, sobre temas controversiales, más seguidores pierdo. Es exactamente lo mismo en Facebook. El otro día, cuando hice una publicación sobre Nacho, perdí 400 likes en menos de una hora. Ahora, si a mí me importara ganarme más odio o evitar ganarme más odio, mejor dicho, tú no piensas que yo simplemente hoy en día que ya tengo un público decente, o sea, mis videos promedian unas 10.000 visitas, tengo un público decente, tú no crees que simplemente yo estaría tratando de evitar alienar y perder los seguidores que ya tengo y no me estaría yendo por dar opiniones tan controversiales todo el tiempo. Y se cortó la llamada.